Rulken, repuestos por automotor, rodamientos, retenes, bombas de agua, palieres, masas de rueda para trailer, tensores, correas de distribución. Teléfono 0 299 443 0980 o 0 299 442 2233. Horario laboral, lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 horas. Rulken, planas 875 Neuquén Capitán. Rulken, planas 875.